No solo ver prensa, no vi nada y... No, eso era cosa de la prensa, son los que os dedicáis a sacar esas cosas. Nosotros no hemos tenido constancia, ni mucho menos, de cosas de ese estilo. Bueno, más chispas saltaron sobre todo contra el árbitro Martínez Murela, que tomó alguna decisión que calentó mucho a la afición y a los jugadores del Celta. Sí, la más polémica fue la expulsión de Iago Aspas. Minutos 62 del partido, ahí entra en el área, parece que iba a pitar penalti, pero realmente lo que hace es sacar la segunda amarilla a Iago Aspas, porque dice que ha simulado ese penalti, aunque parece que hay contacto con Iago Aspas, y eso significa segunda amarilla y expulsión de Aspas. Esta fue la jugada más polémica del partido. Le dice Iago Aspas, vaya partido, vaya partido. Y luego le dice a Ramos, me has dado, me has dado, y dice Ramos, venga, sí, hombre, va. Y así lo celebraba, que lo hemos visto antes. Bueno, de un penalti claro, no pitado, a esta jugada, que también reclamaron los jugadores del Celta, mano de Varane dentro o fuera del área. Extiende el brazo. Es verdad que el cuerpo de Varane tapa la visión del árbitro, que estamos viendo ahí de espalda, y la otra sí es dentro o fuera. A mí me parece que está fuera la mano del cuerpo, desde luego. La mano parece fuera también, pero lo que fue, fue amarilla. Para Iago Aspas, se oye a esto. Bueno, un árbitro que con estas dos decisiones, sobre todo, desquició al Celta. Aunque eso también hay que reconocerlo, le hizo meterse en el partido, porque luego acabó marcando. El árbitro, mal. Juan Martínez Munuera, el hombre que ayer desquiciaba al Celta. Algunas decisiones las que deberían haber sido para nosotros y... En el descanso, medio Celta se queja al árbitro por esta decisión. Johnny la pisa y la pica. ¡Mano! Efectivamente, hay mano. Pero el colegiado no la ha visto. Esta es su posición en la jugada. Claramente la mano es fuera del área. Pero ni siquiera la pita. Y el Celta protesta. Amarilla para Aspas. Pero a mí, ¿por qué? Johnny se lleva las manos a la cabeza. Y la grada enfurece. Segunda parte. Segunda polémica. Aspas recibe y cae al suelo. Un penalti muy claro. Controla. Gana la posición y cae. El contacto es claro. El árbitro se sitúa ahí. Y la caída es aparatosa. Ramos le dice a Iago que se levante. Y Munuera le saca a Aspas otra amarilla. Segunda. El árbitro simula penalti. Expulsión. Caricia de Ramos. Aspas no lo puede creer. Si mete al cuerpo delante, J.B. alucina. No quiere pisar nada lo que dice, pero yo creo que la segunda amarilla... Es penalti. Vaya partido. Thiago se dirige a Ramos. Me das ahí. Ramos se ríe. Y levanta el puño. Un minuto después, el segundo entrenador del Celta es expulsado por protestar. Se marcha indignado. Dando paso de nuevo a la banda sonora. ¡Viva, viva, 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 viva! Porque ayer, Baraditos y el Celta acabaron desquiciados con el arbitraje de Juan Martínez Munuera. El árbitro jodiano partido. Muy enfadados con el árbitro. Una vergüenza. Muy malo, muy malo. Es lamentable. Es pena. Yo no estoy cabreado. Simplemente sé que el Maretín no tiene el árbitro. El árbitro lo domina con ellos en el avión de Madrid. ¡Tengo unos ladrones! ¡Robo! ¡Robo! ¡Hostia, se pita a Agri! El penalti de Aspas es clarísimo. Que no pita porque no le sale las noticias. No hay derecho a esto. El Madrid tenía que ganar, sí o sí. Pero no, sí. ¿Quién ha ganado la liga? El Osasuna que ha bajado. Si él tiene el árbitro así, sería campeón de liga todos los años. ¡Joder! ¡Cómo salía la gente de Balaidro!